Pese a que Tormenta Boris dejó 155 escuelas dañadas en los departamentos afectados tras su paso, mañana se reanudan las clases pero aún se trabaja en derrumbes por lo que sigue la alerta naranja institucional. Ministerio de Agricultura dice que este invierno habrá mejor respuesta a la pérdida de cultivos mientras el campo sigue resistiendo el impacto de las lluvias. Partidos comienzan a atender en la capital advertencia del Tribunal Supremo Electoral de eliminar su campaña anticipada, dirigentes aseguran que sólo quedará proselitismo. Por colaborar en la salida de dinero del ejército en el Crédito Hipotecario Nacional, la Fiscalía pide 10 años contra Jacobo Salán y Napoleón Rojas. Llega a la pantalla grande de Guatemala un polémico film coproducido por un salvadoreño y la polémica organización Wikileaks. Las siete superpotencias económicas del mundo marginan a Rusia y se reúnen para discutir una salida diplomática a la expansión de Moscú en Ucrania. Esta es la emisión estelar de Noticiero Guatevisión, con María Luisa Gómez y Emilio Gracias. Y llegó la hora en punto de presentarles las noticias esta noche. Gracias por su compañía. Gracias a ti también, Emilio, gracias. Así es, pues sí, una gratitud por todos lados. Y en esta noche le agradecemos, por supuesto, que esté con nosotros y lo hacemos de esta manera, María Luisa. Así es, vamos directo a la información. Vamos a iniciar con el tema del clima, porque mientras en algunos departamentos la lluvia ha desaparecido, en otros es continua y a su paso ha dejado numerosas consecuencias, principalmente en infraestructura. Mientras la tormenta tropical Boris se degrada en las costas de México, las consecuencias aún son tangibles y cuantificables en nuestro país. Por un lado, el Ministerio de Comunicaciones reporta 95 eventos importantes en las carreteras y 100 derrumbes menores. El más importante de ellos se produjo en la CA9 Norte. A pesar de ello, el paso ya se encuentra habilitado. Los suelos se van a encontrar todavía muy saturados, todavía hay lluvias que van a persistir en el país y obviamente nuestra topografía en nuestras carreteras nos da el riesgo de que puedan haber algún tipo de deslizamientos. Por otro lado, el Ministerio de Educación informó que las clases se reanudarán este jueves en los nueve departamentos donde éstas se habían suspendido. A esto se agrega que hasta el momento han contabilizado 155 escuelas dañadas por las lluvias y no les ha sido destinado presupuesto para su reparación. El control que nosotros estamos pidiendo es que todos regresen a clases, pero particularmente en aquellos directores departamentales que observen que en algunos municipios sigue la lluvia, en ellos queda la determinación de suspender o no, pero la suspensión ya no es a nivel nacional, sino en casos estrictamente particularizados. La Conred ha recibido en cambio 4 millones de quetzales por parte del Ministerio de Finanzas para atender las emergencias. Hay 5 albergues instalados, 3 en Zacatepeques, 1 en Xuchitepeques y 1 en la ciudad capital. Por una Guatemala en Paz, Héctor Xutuc y Lourdes Hércules. Y un nuevo sistema de baja presión se ha formado en las costas de Nicaragua y El Salvador. Este se desplaza hacia las costas de nuestra Guatemala, por lo que el INSIBUME pronostica que las lluvias cesen hasta el día 12 de junio. Además, la Conred ha determinado que por tal motivo, la alerta anaranjada institucional permanece activa por 48 horas más, pues cualquier lluvia podría generar dificultades debido a la saturación de los suelos. Y la Ruta Nacional 12 Sur, que de San Marcos conduce hacia Coatepeque, que el Saltenango se encuentra totalmente bloqueada a consecuencia de un derrumbe de grandes proporciones. Pero dicen que el 72 horas quedará expedita, así lo informaron las autoridades. Además, otros cuatro municipios reportan también derrumbes, pero de menores magnitudes. A consecuencia de las constantes lluvias y la saturación del suelo, se provocó el desprendimiento de rocas y tierra cayendo sobre la carretera de terracería a la altura del kilómetro 258, la que comunica de San Marcos hacia los municipios de San Cristóbal Cucho, el Quetzal, la Reforma y Coatepeque-Quetzaltenango. Las autoridades iniciaron los trabajos en el área. A la altura de la pedrera que todos conocemos, donde hubo un derrumbe de grandes proporciones, la coordinación que hemos hecho con el ingeniero Amaya, pues ha estado en todo momento. Y prueba de ello es que ya iniciaron los trabajos para poder limpiar toda el área, el lugar y dejar expedita esta vía. Coviel garantizó que en 72 horas la Ruta Nacional 12 Sur estará completamente expedita para evitar que los automovilistas circulen por vías alternas de difícil acceso. Ahorita en estos momentos viene una excavadora 320, que nos va a facilitar bastante el problema. Estamos trabajando con una retroexcavadora. Además existen derrumbes en otros municipios que atienden la zona vial de caminos. En el municipio de San Pedro, Zacatepeque, San Francisco, El Tablero, Sacuchún, San Pedro, Petz. Pero bueno, nosotros hemos habilitado el paso y el problema ha solicitado que en la noche vuelven a aparecer los derrumbes. Entonces, ahorita están incomunicados, pero estamos trabajando para agilizar el paso. Ahorita estamos haciendo presencia en la entrada del municipio de Tajumulco. Ahí no hay acceso ahorita, pero tenemos un frente de trabajo ahí. Ese posteriormente se trasladará al municipio de Sivinal, que también ahí no hay acceso por la ruta, digamos, principal al municipio. En todos los municipios se utilizan vías alternas para transitar. Coviel y Caminos garantizan que las carreteras estarán listas el día viernes. Por una Guatemala en paz, Whitmer Barrera. Y se espera que mañana se habilite el paso por la ruta de San Antonio y Lotenango sobre el río Jocol, tras la instalación de un puente Bailey. Hoy se pudo observar en las diferentes calles de Huehuetenango a varios alumnos de diferentes establecimientos educativos transitar bajo las fuertes lluvias, por lo que acudimos a los establecimientos a preguntar del por qué asistieron a clases. Entonces platicamos con varios directores y acordamos de que diéramos el día miércoles y que hoy quienes no tuvieran mayor problema que podían asistir a clases. Pues mire, más o menos nos pusimos de acuerdo como seis establecimientos que estuvimos trabajando en esto. Que yo sepa, a nivel nacional suspendieron las clases por motivo de que han habido muchos derrumbes por desastres naturales. Y bueno, aquí en el colegio, pues el día de hoy venimos a recibir clases. Por esta situación de desobediencia de mandato ministerial de educación, los directores de dichos establecimientos serán sancionados por poner en riesgo la integridad física de los alumnos. A veces el frío nos afecta, a muchos que vivimos muy lejos nos afecta también el agua y las lluvias. Entonces, eso provoca a veces que muchas personas no vengan a estudiar. Efectivamente, nosotros dimos instrucciones y estamos ya haciendo el monitoreo respectivo y tenemos entendido que son algunos colegios, que ellos efectivamente es su única responsabilidad cualquier situación que pueda dar. Sin embargo, se dio instrucciones a los coordinadores técnicos administrativos para que ellos suscriban actas correspondientes. Ahí sí que por una forma falta no acatar una disposición del ministerio. Por una Guatemala en paz, Gustavo López. Hacemos la primera pausa. Al regresar las lluvias causan graves pérdidas agrícolas en el Saltenango. Además, el sistema de salud alerta ante posible aumento de casos de dengue y malaria. Por las lluvias, con esto y más, regresamos. Gracias. 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 Gracias.